Bailarín de calidades, bailarín de calidades, de derechos violador, de derechos violador, hay Colombia de derechos violador. Entorpecen elecciones, entorpecen elecciones, sangre y fuego al opuesto, sangre y fuego al opuesto, hay Colombia, sangre y fuego al opuesto. Narcoestado en mi patria, narcoestado en mi patria, todo puede ocurrir, todo puede suceder, hay Colombia, todo puede suceder. Sin embargo nada pasa, sin embargo nada pasa, grandes peces van derecho, grandes peces van derecho, hay Colombia, grandes peces van derecho. Y la justicia colapsa, y la justicia colapsa, menos mal el pueblo es manso, menos mal mi pueblo es menso. Capital ni socialismo, ni capital ni socialismo, que tal un distriutismo, que tal un distriutismo. Pilas con la nueva ola, pilas con la nueva ola, de fascistas y adefesios, de fascistas y adefesios. Ay Colombia, de fascistas y adefesios. Magia aquí desaparecen, magia aquí desaparecen, movilización social, movilización social. De nuevo los magnicidios, de nuevo los magnicidios, los huelen los chulabitas, los huelen los chulabitas. Ay Colombia, no huelen los chulabitas.